Para el remolcado de tu camión Iscania, cuentas con un kit de accesorios. Su ubicación dependerá de tu unidad. Pueden encontrarse debajo de la cama o bien en el compartimento lateral izquierdo fuera del camión. Una vez que hayas retirado la tapa, podrás observar el perno y la horquilla jalón.